El Primo 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 se ha puesto la muñeca porque le gustan las mujeres y dice que lo voy a poner Bueno, pues estamos aquí está aquí José, mi sobrino y también está Miguel Ángel que ha llegado aquí a casa y está ahí con mi hijo Juan Antonio que van a jugar al Roblo y decir hola, saludada o algo Esto es el saludo de ellos Bueno, ¿cómo van a jugar? Juan José va a estar jugando con mi muñeco del Roblo y Juan Antonio va a estar en su cuarto Venga, pues ahí está Te voy a explicar cómo va esto Ahora mismo ahí Cogete el ratón y el teclado Tienes que coger Dale ahí, ahí cierra la X es porque quieren echar a alguien de la partida ¿Para aquí? No, arriba es la X Vale, pues levántate darte usted espacios y el otro puede hacer LOL Vete al cajero Al cajero, vale Al cajero que está ahí Mira ahí Ahí, detrás de la barra te tienes que poner Vale Ahora vendrán gente Y tendrán ¡Oh! ¡Dios! 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 Entra a un servidor para explicártelo lo de más chulo y saluda al tío Mira para la izquierda a ver si Mira para la izquierda a ver si... Izquierda Eh... No, para otro lado, para la ventanilla Esto es como el Madonna Ah, vale No hay nadie, ¿no? No, no, también no Madre mía, a ver si viene alguien por ahí Es que vamos... La ha rastreado todo ¡Hasta vengan mucho! ¡Vamos! En serio ¿Habrá robado? ¿Seguro? No sé, ahí está Juan Antonio intentando... ¿Por qué ahora pesa? Intentando sacar coche que al final era tú La... La ha troleado Juan Antonio Estaba en... Mi hijo en el cuarto y no... Claro, no se escuchaba bien Eh... Bueno, pues vete por... Para el momento como no viene nadie Papi, vete pa... Vaya pa... ¿Yo qué? ¿Qué hace él? Él porque lleva más tiempo Mira, ahí viene otro coche, ¿no? ¡No! ¿Eh? Ahí viene, ahí viene Tío, ese tío está loco ¡Apilla uno! Sí, el tío está... ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Si tío está loco! ¡Estás loco el chaval! ¡Madre mía! ¡ ¿Y otro?! ¡Jajajajaja! Si, que ha metido otro coche Cel, tío Y otro saltando, madre mía Esto está lo oficial Otro lo dice, otro se me... Jajajajaja Pero que pasa aquí, tío, lo voy a enseñar ahí y lo voy a metir en un servidor donde hay un otro leal. ¿En moto? Bueno Antonio, ¡zarte del coche que te van a banear! Mira, ahí viene el cliente. Mira, dale a la barrita azul. O sea, ¿no tiene la interrogación? Sí. Dale. No, no, no. Ahora. Y ahora te dice a la izquierda. En inglés, tres respuestas. O sea, para tú cogerle la orden. Mira, la más correcta sería... Bienvenido, ¿qué te gustaría? Vale. Si le pones, I love you, el tío te dice, pero que es esto. Y se va. Pizza con queso, por favor. Es la de pizza con queso. Es esta. Vale, ¿ya has cogido una orden? Gracias. Mira, hay otro del lado. ¿Dinero no? No, no, te van dando dinero mientras vayas jugando. Vale. Mira, ahora busca cuál sería la más correcta. Vale. Bienvenido, ¿qué te gustaría? Vale. Vale. Y si quieres pizza con salsa, sauce. Esa es la de... La que está en la de refrescuestas. El chaval. Sí. La otra es pepperoni. Vale. La otra la es... Espérate, ya, ahora mismo ni nadie tanto buguea hoy, Dios. Es yo, y se ha montado en el coche. Es a posarte, mira, vamos a la parte de... ¡Oh, no! Jajajaja. 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 Mete... Jajajaja. Mete a la parte de... Pero, ¿por qué siempre se trae en coche? Yo lo sé, tío. Que es uno ahí que le ha cagado ahí. Vete para la parte de la cocina. Mira con la cámara. Ahí está el primo. Ahí. Ahí adentro, ahí. Métete ahí dentro. Vale. Ahí está el primo dentro. No. No. Ahí. Mira, espérate, dale para atrás, dale para atrás. Para que la gente lo vea. Métete ahí dentro. Vale. Mira, ahí... ¡Yo! ¡Cierre! No, de aquí lo se abre sola. Eh, mira, ahí dentro tienes para preparar las pizzas. Ahora mismo hay un tío ahí preparando. Sí. Tienes que coger la base. La base, ¿cuál? Eh, las que están ahí los altos de... Ahí arriba. Esas de ahí, ¿estas de ahí arriba? Sí. Dale, aleja la cámara si quieres un poquito. Dale la ruleta para atrás. La... La ruleta para atrás. ¿Ruleta? La ruleta, ¿sabes cuál? ¿Es de ratón? Sí. Ya. La ruleta de ratón es aquella, niño. Eso es. Eso es. El scroll. Eso, eso. Dale para atrás. Ahí. Para que tengas espacio. Ahora cógete con el primer botón una base. Y lo pulsas. Ahí va. Y ahora... Esa pizza chararrica del suelo. ¡No! 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 En la mesa de grabación. Ponla en la mesa. 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 Y yo. Ahí va la pizza sin nada. ¡Qué rica! Pizza con manch... Con mirecilla del suelo. Vale, eso. Aquí, ¿no? Vale. Ahora gira la cámara. Es más cómodo, ¿sabes? Y... Ahí. Sácate ahí. Ahí. Y ahora le echa tomate. El ingrediente es echarle tomate. Eche. Sí. Un toque. Ahí. Eh... Queso, que es el amarillo. Sí. Ahí. Y ahora le echa... Ya está. Esa es una de ellas. La que quiere. Pizza con queso. Cogela y ponla ahí en la derecha. Aquí, hecho. Ahí. Este es el horno. Ponla ahí. Ahí. Ahí me está. Ahí va. Y ahora cogete... Mira, hay una ahí medio hecha. Ponle queso. Hecha? Sí, ponle queso. Y quiere peperoni, que es el azul. Ahí va. Ponla... Ponla ahí. Ahí. Esta va para allá sola y se mete allí. Y ya sale como un ok, ¿verdad? ¿Ves? Ok. Mira, cogete la del suelo. Esa de solo, ponla ahí lo harto que se tiene hormiga y todo, no pasa nada. Ponle tomate. Y queso. Vale. Ahora. Vale. Y ahora métela ahí en el horno y eso hace que la hormiga ahí se muere. Y ya estará. O sea, pues ahora lo que puedes hacer también, otro trabajo aquí en este juego, es meterte por la puerta. Espera. Esta pieza va sola por ahí, no te preocupes. Vale. Aparte... No, no. Por la otra puerta. Por el otro lado. Por ahí. Ahí dentro. Entra ahí. Y mi hijo poniéndole tonto. Entra ahí dentro. Por ahí. Ahí. Mira, ahí está ese... Este es el psicópata de los coches. Hola. Ahí cogete esa, pisa. Bueno, esa la ha hecho hoy. Mira, a ver. Te metes en las cajas y le damos un clic y lo cierras. Este tío es tonto, ¿no? Tío. Dale clic. Rápido. Clic. Primer botón. Ahí. Vale. Ahora la coge y la pone ahí abajo. Bueno, la va a poner ahí. Y hay una ahí en la esquina. En la esquinita de esto hay una. ¿Dónde? Trollero. Jajajaja. Métete ahí dentro. Ahí. Mira, ahora ahí. Cógete las cajas esas. Esas. ¿Nomás una? No, cógete las dos. Venga. Una y dos. Mira, abajo te pones B, A1 y B. Bring to house. ¿No? Sí. Tienes que llevarlo a las casas. Tú eres repartidor. Móntate en un coche. ¿En un coche? Acercándote. Ahí. Vale. Y la vas conduciendo. Dale por delante. ¿Y yo? Ahora mismo lleva la de la A1. O sea, tendrías que meterte. Vale. Y una cosa. ¿Dónde tengo que entregar esa casa? Porque ahí no me puedo. Sí, eso te digo ahora. Mira, tienes las calles. Está el barrio B, que es el enfrente. El C es el de la izquierda. Y el de la derecha del todo es el A. O sea, tú tienes el A ahora mismo. Vete por ahí. A1. Busca la casa A1. A1. Esta. Venga, pues salta y sale del coche. ¿Yo? Sí, sí, salta. Vale. Escribiendo de la derecha. Escribiendo de la derecha. Escribiendo de la derecha. Acercate. Hola. Y le da a la... Gracias. Mira, le hemos dado la pieza al trolero. Ahora, mira, marca el... O le das al 3. ¿Al 3? O lo marca abajo con el ratón. Como tú quieras. Vale. Te monta en el coche y nos vamos al B5. Ahí está el coche. B5. No. Ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ah, no, no. Se me dio en medio. Púntate por ahí. B5. 5, B5, B5. Es esta. Ahí está. Juan Antonio 10. Madre mía. Mira, la casa de tu primo. Jajajaja. Ah, ahí está la postre del Minecraft. Seguro. Ahí está. Dios. Guay. Thank you. Venga, pues montate ahora en el coche. ¿No me pagan nada? Sí, ahora cuando termine la jornada, como los trabajos, de verdad, te pagan el día que has hecho el otro día. Vale. Vale, ahora te voy a enseñar el último de los trabajos. Vale. Vete para la pizzería. Dios, ¿qué es el coche? ¿Qué? Sí, es que se le puede quitar la capota. Hostia, te digo yo. Te lo has metido en un árbol. Jajajaja. Te lo has metido en construir un árbol. Madre mía. Eh, ves. Te has pagado 50. Es muy triste, tío. Te han dado 51 euros, tío. De verdad, tío. ¿Nada más? Que no has hecho nada, tío. Que te vas a pagar. Jajajaja. Otra vez WTF. Dios. Te pegas con las puertas, eh. Si tienes cocinero, lo guarro que es. Todo lo que tienes tía. ¿En serio? ¿Aquí no se puede beber? No, eso es para ponerlo para... Para cocinarlo. Te lo vas a cocinar a la lata. Jajajaja. ¡Yu! ¡Que se la riezo! ¡Yu! ¡No! Que la lía. ¡No! No, se ha quemado. ¡No! 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 Estás tonto, tío. Has matado el muñeco. He suicidado. No, tío. Mis años de trabajo, tío. Te lo has cagado. Me he cagado. Me he cagado. O sea. ¡Oh! ¡Yu! ¡Yu! Estás bien tontita. ¡Uy! Madre mía. Mira ahí está el camión. ¡Ole! Pero termina, termina de... ¡No! ¡Yu! ¡Estás bogeado! ¡No! 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 Bueno, me voy a discones. Todo el mundo está al lado. A mí me monta aquí. Eh... No, hay que... Esos son las... Esos cuadraditos. Son los... Los productos. ¿Me puedo montar? Sí, en el lado. Es que me puedo montar, claro. ¿Y? ¿Es? Ah, pero está montado uno es. Ah, que está el primo. ¡Há! ¡Há! ¡Ah, tícate a ver! madre mía vaya el lag que pasa el tío el primo lo esta troleando el primo se ve el primo que lo esta troleando se le esta metiendo ahí dentro mira le esta sacando las cajas de las cabritas nene primo no le esta sacando las cajas como si fuera un prendido jajaja jajaja no le ponga no no que se va enfadar contigo jajaja tu eres tonto yo me has dicho a ver donde esta que es esto a ver si shit que esta dentro de la del camion no shit ha dicho bueno Antonio deja de trolear hombre niño troll uuuhh 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 y se rie espérate yo tengo un macolillo uuuhh me ha dejado solo me ha dejado solo nooo uuuhh 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 nooo mira mi uuuhh un me ha dejado no mu uuhh uuuhh uuhh djw Esto es todo así, la gente trollera y tu primo está dentro Tu primo está dentro y al final nos van a banear a nosotros Mira todas las cagas que hay por fuera Y yo, este tío conoce más No, es que todo el problema es que el primo está dentro de metido en el camión Y entonces crea un bug, ¿sabes? Ah, un bugueo Claro, se buguea el camión, ¿ves? ¿Ves cómo es lo que hace? Que el primo es muy trollero Y yo, bájate, primo What the fuck Otra vez, what the fuck Suri, venga, ya está Haz tú del camión Venga, haz tú ya del camión, ¿eh? Haz, haz la manía de la máquina, ¿no? Haz la vuelta Venga, cárgueme las cosas adentro ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, abre ¿Ves algo por aquí? Ah, espérate, 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 a ver ¡Pues madre mía! ¿Pero quitaré las cagas de ahí? ¡Ah, te vas a agarrar, no! ¡Montate tú, montate tú! ¡Ahora le monto! Ahí va, ahora, monta la... ¡No! ¡Sate para allá! ¡No, no, no! ¡Pero no se despecie, animad! ¡Mete las cagas aquí delante! Mira, esto con el click lo vas metiendo ahí A ver ya ¿Qué es eso de aquellos dos? ¡No, que las metas dentro, no las saques! ¡Madre mía! ¡La que estoy liando! ¿Quién está la cagada de abajo? ¡Vos no habrás tú, verás, cabrón! ¡Para, para, para! ¡Ay, no estoy en el juego! ¡Ya no, no! ¡Ya no está! ¡Mira lo que han liado! ¡Ya está liado, yo! ¡La que han liado! Mira, un hombre con una pinta en la cara ¿Para qué lleva papel higiénico? Mira Esto es un ninja ¿Un ninja? ¿Un ninja parece un... de estos... ¡Un tonto! ¡Un tonto! ¡Un tonto que está a cargo! ¡Uff! ¡Tonto! ¡Pera, a ver, a ver! ¡No me hay camión! ¡Y esto tiene la misma! ¡Va a salir volando el camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡La meto adentro poquillo! ¡Acá había agua, Antonio! ¡Y yo! ¡A la arranca! ¡What! ¡No tiene miedo el tío, ya! ¡No tiene nada! ¡Me cago en la mano! ¡Tío, lo siento, me cago! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la que me he liado ahí! ¡Madre mía! ¡Y yo, Juan Antonio, la que has liado, ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se ríe! ¡Te he atropelloo! ¡Pero, no! ¡Está puesto para que no haya muerte, hombre! ¡Pero, vamos! ¡El buzón sí! ¡Mira, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no ganamos dinero! ¡Cuidado en el micrófono! ¡Madre mía! ¡Lo que estoy haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te la vas bien ahí! ¡A ver! ¡Ponte a este lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te das con las tetillas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con las tetillas! ¡No, que soy yo! ¡Que te la vas con yo! ¡Ah, que las dos ha sido tú! ¡Pero te voy a pegar un pugnazo, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿hay alguien de cajero? ¡Venga, a ver! ¡Uy! ¡Oh, mira! ¡150! ¡105 euros! ¡105 euros por una cena! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues este es el vídeo aquí con todos los colgados estos. Espero que les haya gustado. Yo me voy al hospital y me voy a volver loco aquí. ¡Venga, decí adiós a todos! ¡Adiós! ¡Oye, qué mala es eso! ¡Adiós! ¡Adiós! Y el otro.